¡Gracias! 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 de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo, sueño dorado eres tú, sueño dorado eres tú, eres camino para mis pasos, una de oro para mis sueños, no sale lejos para el olvido, aunque me forma de la realidad y sin miedo, y lo que sueñan en mis ojos, fuerza que te hace la vida en mi, eso que hay que llegar a mi noche y mi día, cuando se despegando, lo que vives haciendo, la sensación de querer votar, esa magia que existe en el cielo, de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo, sueño dorado eres tú, sueño dorado eres tú, sueño dorado eres tú, sueño dorado eres tú, sueño dorado eres tú. sueño dorado eres tú, sueño dorado eres tú, sueño dorado eres tú. sueño dorado eres tú, 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 sueño dorado eres tú Puedo abrir esa luz, en el carajo de la ley de mis sueños. En el tiempo diré, junto a Dios, agradecido a los suspiros de este luz. Que eso no sabe, que te voy a ver, que te voy a ver, que te voy a dar de todos mis momentos. No sabrías que llegaron, no sabrías que mi canción, no sabrías que sin pedirme a mi madre. No sabrías que llegaron, no sabrías que sin pedirme a mi corazón. No sabrías que llegaron, no sabrías que mi canción, no sabrías que sin pedirme a mi corazón. No sabrías que no sabrías que sin pedirme a mi corazón. No sabrías que llegaron, no sabrías que sin pedirme a mi corazón. Amén. 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 En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más A ver el cielo de mar en mar Por encontrarte una vez más Por encontrarte una vez más En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más A ver el cielo de mar en mar En el desierto de mi corazón 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 Por encontrarte una vez más En el desierto de mi corazón 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 En el desierto de mi corazón